Se vale bailar hombre con hombre que baile el Emilio Bravo en esa noche Que baile las estrellas, iluminación rusa, que baile la cabina y toda la balcota Dice, reyes de la cumbia, que hoy nos acompaña el babalú Hay orejas, la banda de Codericón, ese Matio Proto Hoy contigo si veis, queremos el lanzo de Ocupay La banda de Pensilvania, Philadelphia Dice, llegó el más poderoso, DJ Rally Lo dice, la banda de DJ X Estrellas del éxito Los infamados del barrio La chiqui, la chiqui, la chiqui Esa Jenny Azurillo Suena pa' la Jenny Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo La rebeldía en fin Vete pa' acá mi Dios Lucía, Lucía Dice Dice, los años pasan Nuestra trayectoria sigue Aventando Estrellas del éxito Reyes del Palito Imperio Toda la pinche cuatro Seguimos avanzando Venga para el tempo Difamado zorra Emilio Bravo Príncipe Capulín El Play Jodindo Jodindo Marquito Chapede El Sony Bachata El Mimi La Sombra y Joseph Dj Pocky Bandito J Uno y dos Lositos, chamaco, rapero El Sabo Johnny Boy El J Ese grande y el U La maldita pelina U Pura 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 setrellota 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 Dice, no presumimos de cantidad Simplemente somos Esdealcanzables del sabor La pura calidad La crema La nata de Nueva York Esta noche contigo, si veis Venga para el GIO DJ Nando El Foggy El Solar El Uli Valencia Esta noche para Chespirito El Joker Silva Y Van Sánchez El Chino El Grigo Castro El Serio Nova Vister Chaka Esta noche Y Van Sánchez Torres, Severi, Dalleli, Guerrero Jack, El Iluna La maldita es alcanza Duela le quiere, duela Pura inalcanzable Pura inalcanzable Pura inalcanzable Que prendan los cuentes Pura inalcanzable Pura inalcanzable DJ Pelusa La Pelusa María La música Perraca Ya está bailando Pelusa Aproveche Porque trae un chico De dólares Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para la banda Como tú decías Échale el San Fermín La Pesera Estudio Trabaja Que se ponga a hacer la tarea Y que dieran las luces Que bailen las luces Y dicen Llegó el jamaico El famoso bopalú Irving Morales Y compadre Barbel Suena La música Perraca Omar Cordero Datele, datele El sonido Mísel Galvatrón Dice para Gregorio del Sabor Esa noche Desaludos contigo Si ve La gente de Huacachula Puebla La familia Lozano Y suena Edwin Mondra El negro El negro de Whatsapp La música La banda de Piazma Y se llegó el Nava Esa noche La banda de Hollywood y Jersey Dulce Patricia La hermosa Dalí Roque Allá nos vemos En Tlapa Guerrero Dina Morales La patrona DJ Han Suena Dicenlo Dijo con culo Confirme Vegeta Y famoso De Barrio Los número uno Del planeta Chido Junior Esmán Y toda la banda Oye siempre contigo Si ve El famoso Babalú Saludos para Enrique Pérez El sonido El sonido Marce La gente De Atlixco Puebla Los solares Llegó Jorge Guzmán El sonido Diamante Bueno Somos Caballeros Estamos dejando La pista Calientita Para que la banda Siga bailando Vamos a bailar Esa rolota Para la banda Que viene a bailar Llegó Lupita La bailarina Y toda la banda Y se llegó La baby Baleática Llegó Michovi Jimmy Videl Cortés Vamos a bailar Música Ritmo y sabor Introducción El Agüera La música Merraca Dice Estrellas El Éxito Organización Que yo represento Derte Brookings Y no me arrepiento Reyes El Maldito Imperio En mi pensamiento Zorra Terco Emilio Bravo Guadito El Blade Príncipe Marquitos JG La Sombra Y el C Andrés River Sonrisa Tapulín Cruzito Miquel Sirve El Kid El Pecho Superior Chuy Smokey Bachata Zoddy J.Pray Blue Chabaco Pocky Chamele Maldito Jet Yudi Castillo Pulguita Molleca Lo Dicen Terco 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 Y el Maldito Emilio Bravo Ladre Perro Llegó el Mal Bravo Llegó el Pitbull Llegó el Emilio Bravo Y todas las estrellas Fuego Antillano Marcos En Vivo Marcos En Vivo Suena Dice para El sonido calvatrón Vamos a bailar Marcos En Vivo Grábala Grábala Marcos En Vivo Yo no quiero Pama Marcos Solamente quiero que la grave Vamos a bailar Rible Le cayó en escopeta La Paldita Mugre Se le respeta Todas las 27 Strip Primo se pase Patricio Puebla Di Frostwind Leigo Barrio Presente La Tilla Como dicen los raperos Sodineros El Gasper Venga para el Violín Es el Chalán El Iber El Coyo Gemelo Zancudo Chapulí Todas las gafas Miliotas Mexicana La Música Erraca Dice Dice No mire Cantrani Mucho menos al frente Que llegó la banda Más pesada En Brooklyn Estrellas del éxito Ni siempre Zorra El Príncipe Terco 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 El Vídeo El Vídeo Bravo El Vídeo Bravo El Más Pitbull El Más Bravo Capulín Capulín El J El Tray Suena para el Magic Venga para Marquitos Suena para El Luz El Chamaco Dreamer Los que faltaron Puras estrellotas del éxito Brooklyn Barrio Lo dice el maldito Y toda la perra vida Estrellas del éxito La Música Perraca Grábale Grábale Bonito Filmaciones Martínez Deja de grabar Nacha Ponte a grabar La cosa Karen La Torbena TV Torbena Solidera La Música Perraca Que va en el ala en cielo Amor en el ala en cielo Y todas sus muñequitas Vamos a bailar Que baile la china Ya está bailando Lupita La bailarina Y todo Y todo su ganado Vamos a bailar Su oído sin buey Échale Freddy La hermosa Johanna La gente de Ecuador Que baile Johanna Mi parcerito Fuego Andillano Que hoy nos acompaña El sonido de San Fermín Los chamacos sonideros El chile frito Que no ha llegado ¿Dónde está el chile frito? No puede faltar Que se reporte a la cabina Con el mole Dice Ya nos acompaña Para mi amor Liliana Lo dice el famosísimo Venga pa' Liliana Esta noche Llegó mi amor el chile frito La banda poderosa De Salón Paralí El Rally Esta noche con nosotros Dolce Patricia Ulises Méndez El sonido y Fabia Mi chamaco Chifres La hermosa Jasmin Que ya nos acompaña Yasmín Azul Sonido Simpey Viene el maestro Galaxia Viene Gaspar Esta noche mi prima Yacaira Poplizar la flaquita Hoy con el primo Simpey El sonido yemayá Vamos a bailar El conjunto efectivo Para mi amor Liliana Lo dice el famosísimo Pancho Todo el once barrio La banda de Pasey Contigo Simpey El famoso Babalú Llegó al milpita Bueno González y caballeros Hoy nomás Respetando los tiempos